Muy buenas a todos, calanos y calanas, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la tercera y última parte de la trilogía anunciada en la BlizzCon. En esta BlizzCon 2023, Chris Mechsen anunció una nueva saga, no solo anunció la próxima expansión, sino que anunció las tres próximas, la nueva saga, la nueva trilogía, titulada como War Soul Saga, la saga del alma mundo y que va a estar muy relacionado con el tema del vacío y de los titanes. La primera expansión anunciada de World Within va a ser la 11.0, la expansión que va a salir el año que viene, la continuación de Dragonflake, y luego sigue World of Warcraft Midnight, que ya anoche también hicimos un video hablando de todo lo que vendría en esta expansión, los primeros datos y todo lo que podría llegar a ocurrir, y ahora vamos a cerrar con The Last Titan, la última expansión de esta trilogía, y será la última expansión de World of Warcraft, porque creo que cuando todos vimos el anuncio, lo que pensamos es, wow, se termina wow después de The Last Titan, que puede venir después, que va a pasar en esta expansión. Vamos a hablar de los primeros datos que tenemos y por supuesto algunas teorías, así que sin más preámbulo, comencemos, pero no sin antes invitarlos a que si quieren mantenerse al tanto de todas las novedades que se dieron en la BlizzCon, sobre todo de wow, suscríbanse al canal para estar al tanto y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Ahora sí, comencemos. Entonces, esta saga del alma mundo va a comenzar con The World Within, Midnight y The Last Titan. La verdad que el nombre causa bastante terror para los jugadores de WoW, en el sentido de que, ok, sabemos que Azeroth es un titán, que dentro del mundo se encuentra el titán de Azeroth, el premio que todas las fuerzas cósmicas buscan, pero ¿qué va a pasar cuando esa criatura nazca? ¿Se va a destruir el mundo? ¿Va a pasar como con Argus, que simplemente se va a materializar? Porque The Last Titan realmente suena como la última expansión de WoW, como la última gran batalla final. Primero repasemos rápidamente qué es lo que van a traer las otras dos expansiones anteriores, porque es todo un arco. Sabemos que The World Within va a tratar sobre el reino de Khazalgar y sobre los primeros ataques del vacío. Midnight va a tratar completamente ya del vacío atacando Azeroth, principalmente la parte de Kualtalas y la Fuente del Sol. Y algo que olvidé comentarles anoche en el video de Midnight, es que Chris Mechsen dijo que en esta expansión muy posiblemente perderíamos. Así que sería prácticamente la primera expansión que vamos a perder, que vamos a perder contra el vacío. Así que realmente eso es muy interesante. Entonces, llegamos a The Last Titan. Chris Mechsen simplemente comentó tres cositas nada más, pero son muy pero muy vitales. La primera que dijo es que esta historia de The Last Titan nos iba a llevar al continente de Rasga Norte, al continente de North End, para los que jugamos Warcraft 3. Lugar donde residía el Rey Leech y donde residía la plaga de los muertos vivientes. Pero además de eso, allí se encuentra la instalación de Ulduar. Si ustedes han visto mi película de Warcraft Chronicles, que si no se las voy a dejar acá arribita para que ustedes se enteren, porque ahora ya todo ese lore de Chris Mechsen está volviendo más que nunca. Ya todo eso de los primeros y todo eso ya lo podemos ir poniendo debajo del tapete. Ahí en Rasga Norte se creó Ulduar, se colocaron todas estas instalaciones, toda esta maquinaria titánica para diferentes usos. Y esto fue un evento fundamental de la expansión de Rato de Lichkin, donde entre otras cosas tuvimos que ir a Ulduar y derrotar a Jogsaron. Después derrotamos a Arthas y Rasga Norte no se volvió a tocar en prácticamente todos los años, salvo alguna que otra misión esporádica por ahí, pero no tuvo más contenido. Y en esta expansión de The Last Titan, este lugar va a ser el continente principal. Todavía no sabemos si va a haber un riband de Rasga Norte, ya vamos a hablar de eso. Pero este lugar va a ser el principal campo de batalla de esta batalla final que vamos a tener en The Last Titan. Y otra cosa que comentó el papucho de Chris Mexen es que en esta expansión los titanes vendrían a Azeroth. Sabemos que los titanes son los dioses del universo, son los que moldearon la mayoría de planetas, son los que moldearon Azeroth. Tanto ellos como sus guardianes titánicos y con toda su maquinaria. Y siempre han sido los dioses de la franquicia Warcraft. Son creaciones que vienen desde la época de Warcraft 3 más o menos, ya desde los manuales de Warcraft 3 se hablaba de los titanes. Y en la expansión de Lichkin es cuando tenemos un vistazo más grande a ellos, ya que en Ulduar encontramos un montón de referencias titánicas. Y encontramos a Algalon, que es este personaje que viene a pelear contra nosotros porque el mundo está corrupto y él lo quiere purgar. Y ahí nos enfrentamos con él y ahí descubrimos que quizá los titanes no eran tan buenos, no eran los dioses que creíamos. Porque para ellos simplemente si tenían que purgar el planeta con nosotros dentro, para tratar de resetear todo, ellos lo iban a hacer. Y después en la expansión de Legión, la última expansión que Chris Mexen trabajó, vimos por fin a los titanes en el trono del panteón, ayudando en la pelea contra Argus. Después Chris Mexen se va y llega tanto Steve Danusser como el otro con Afrasiabi. Y empiezan a cambiar un poco la historia y ya los titanes pasan a un segundo plano y les dan más protagonismo a los primeros. Estas supuestas entidades que en realidad eran más poderosos que los titanes y crearon supuestamente el universo. Parece que ahora Chris Mexen llegó y dijo, miren muchachos, esos primeros por ahora vamos a guardarlos por ahí, vamos a volver con el tema de los titanes. Entonces el segundo punto concreto que tenemos de The Last Titan es que los titanes van a regresar a Azeroth. Y de hecho Iridicom en la cinemática, en su última cinemática de Dragonfly, él dice que cuando los titanes lleguen, él va a estar esperando. Así que entonces los titanes van a regresar a Azeroth. La última vez que estuvieron en él fue cuando efectivamente se reconfiguró el mundo después de la derrota del Imperio Negro hace milenios atrás. Y el tercer punto y el más importante de todos es que dijo que en esta expansión íbamos a descubrir la verdadera naturaleza de los titanes. Y que sobre todo descubriríamos una gran conspiración que cambiaría absolutamente todo lo que conocemos de Warcraft. Sabemos que algo así se intentó con el carcelero, que en realidad era él el que estaba detrás de todo. Pero ahora viene Chris Mexen a tratar de arreglar todo y a tratar de configurar. Así que entonces lo que yo creo que va a pasar es que vamos a descubrir una verdad muy pero muy triste. Yo tengo dos teorías, la primera es que se va a ver que los titanes en realidad son malvados o al menos velan demasiado por sus intereses. Y ahí nos vamos a tener que enfrentar a ellos y la batalla final va a ser contra los titanes del panteón. Y sería una batalla de proporciones bíblicas. Y después la otra teoría que tengo es que podríamos descubrir que Azeroth no es lo que pensamos. Nosotros en Crónicas sabemos que Azeroth es la última titán que queda o al menos la más poderosa que queda en cuanto a escala universal. Sabemos que es la que tiene poder para derrotar a los señores del vacío. Pero que tal si descubrimos que en realidad la titán de Azeroth siempre estuvo corrompida. Siempre fue un ser del vacío. O llegamos demasiado tarde y tenemos que enfrentarnos a ella. Entonces The Last Titan va a representar un antes y un después en la historia que conocemos. Va a ocurrir algo muy pero muy grande. Un plot twist enorme. O quien sabe si quizás tengamos que enfrentarnos a Azeroth. O tengamos que aliarnos a Azeroth y pelear contra el panteón. Realmente pueden pasar muchas cosas. Y esto solamente Chris Mason lo sabe en su cabeza. Entonces esos son los tres puntos que conocemos hasta ahora. Que la pelea va a ser en Raga Norte. Que los titanes van a regresar. Y que vamos a descubrir la mayor conspiración en la historia de Warcraft. En cuanto al primer punto de Raga Norte. Esto también ocurre lo mismo con Cueltalas. Sabemos que Cueltalas es muy probable. Prácticamente confirmado que va a ser revampiada las tres zonas de Cueltalas. Pero Raga Norte ya es algo diferente. Porque Raga Norte son un montón de zonas. Tenemos el Fjorda Quilonal. El Corona de Hielo. Bosque Canto de Cristal. Hay un montón de zonas. Entonces no es tan fácil revampiar esa zona. Tendrían que rehacer siete u ocho zonas. Que creo que son las que tiene la Raga Norte. A ver es algo que puede pasar. La otra alternativa es que descubramos que al lado de Raga Norte. Habían otras masas de tierra que no habíamos visto. O que la batalla contra el vacío en Midnight. Provoque que diferentes islas que estaban en el fondo del mar. Terminen resurgiendo. Y ese sería el nuevo continente de The Last Titan. Pero todo indica que vamos a volver a Raga Norte. Y probablemente Raga Norte tenga un revamp de mundo. Lo cual sería bastante interesante. Porque toda la trama de la plaga y todo eso se cambiaría. Para verlo más actualizado a los tiempos de ahora. Y sobre el regreso de los titanes. Puede ser algo muy pero muy fuerte. Porque nosotros ahora los héroes de Azeroth. Quedamos en buenos términos con los titanes. Ellos no son nuestros enemigos. De hecho nos ayudaron en el trono del panteón. Incluso nos revivieron en la pelea contra Argus. Pero claro. Esta conspiración que vamos a descubrir. Puede que nos indique que tengamos que pelear contra ellos. O por X razón los titanes hayan hecho algo malo. Y nosotros tengamos que derrotarlos. Al igual que pasó con Algalon en Ulduar. O incluso tengamos que hacerlos entrar en razón. Realmente no sé que vaya a pasar. Pero es bastante emocionante. Pero si el panteón regresa. Hay dos personajes que pueden regresar con ellos. Porque sabemos que al final de Legión. Illidan se queda como carcelero de Sargeras. Entonces es muy posible. Prácticamente confirmado. Que Illidan va a regresar cuando regresen los titanes. Volverá el mismo Illidan. Será otro Illidan. Será un Illidan reconvertido. Será un Illidan que en realidad nos viene a advertir de los titanes. No sabemos que va a pasar. Y también tenemos Sargeras. Lo habrán reformado. Será bueno ahora. Nos ayudará. Se liberará y será nuestro enemigo. También es un punto que está ahí dando vuelta. Otra teoría que también se me ocurrió. Es que por X razón. El último titán, Acero. Se termine corrompiendo. Y el panteón se enfrente con ella. Y Acero sea tan poderosa. Que ni siquiera el panteón puede derrotarla. Entonces en ese momento aparece Illidan y Sargeras. Para ayudarnos. Y sería como una entrada súper épica. Para derrotar a Acero. Pero no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero también cabe la posibilidad. Que si Acero es la villana. La matemos y el mundo se destruya. Y eso termina siendo el reseteo. De World of Warcraft. Para pasar a una especie de WoW 2. No necesariamente con un cambio de gráfico. Y todo eso. Sino que sea un juego más actualizado. Y con diferentes continentes. Con un montón de años en el futuro. Realmente las posibilidades son un montón. Pero eso es lo que conocemos de The Last Titan. ¿Esta va a ser la última expansión de WoW? Aparentemente no. Aparentemente esta va a ser la última expansión de esta saga. De la Warzone saga. Pero Chris Mexen dijo que está planeando los próximos 20 años de World of Warcraft. Y la Warzone saga. Se espera que termine en 2030. O sea que The Last Titan. La historia concluya más o menos en 2030. Básicamente cuando sea el mundial del 2030. Y la verdad es algo bastante interesante. Bastante jugado que dan estas expansiones así. Incluso el propio Chris Mexen dijo que toda esta trama de la Warzone saga. Él la había ideado antes de irse. O sea él ya tenía las ideas en la cabeza. Pero le dijeron. Y mira. Esto es mucho para una sola expansión. Si lo vamos a hacer. Es mejor hacerlo en tres expansiones. Entonces probablemente con esto. Veamos la conclusión. De los 20 años de Warcraft. O al menos de la gran historia de Warcraft. Y posiblemente al final de esta expansión. Algún personaje importante muera. Yo de hecho creo que Trall probablemente puede llegar a morir en The Last Titan. Y además también Chris Mexen podría hasta retirarse. Después de The Last Titan. Porque él ya cerraría todas las historias que él habría creado. Así que la verdad. Es la última expansión de esta trilogía. Pinta muy pero muy épica. Y esos son los datos que tenemos por ahora. Así que comentame. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué historia crees que vamos a ver? ¿Crees que Raja Norte se va a revampear? ¿Crees que va a volver Illidan? Comentame qué crees que va a pasar. ¿Vamos a tener una gran conspiración? ¿Cuál va a ser esta conspiración? Comentame todo eso. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver.